hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal como les prometí les voy a hacer un blog voy a tratar de hacer un blog lo más detallado posible sobre este road trip que estoy haciendo por vacaciones al sur de francia nos vamos a ir casi 10 días en auto hacia el sur así que les voy a mostrar recorrido las ciudades que vamos a visitar y un poquito cómo está francia hoy en día con toda la etapa del desconfinamiento que ya inició a la ruta con charles de gaulle y renault ok así que ahí nos vamos que hemos hecho una pequeña pausa entre la ruta estamos literalmente a la mitad y hay en este momento como un mapa en frente mío y les voy a mostrar claramente de dónde hemos partido y hacia dónde estamos yendo y más o menos como la ruta salimos de parís y hemos estado bajando 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 en este momento estamos como que en este en esta gasolinería con restaurante y todo aquí y luego seguir bajando 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 y vamos a llegar primero a lyon ok entonces son las 8 de la noche y luego de 5 horas de ruta hemos llegado a lyon la primera ciudad en este recorrido a ver un poquito sobre lyon para el contexto tiene una población de más de 500 mil personas que se fueron 2015 ahora debe ser más una ciudad muy conocida por su gastronomía incluso más que parís si saben un poco de gastronomía saben que polvo chris era un chef muy muy reconocido en francia ya murió que más descanse y él venía de lyon es una capital también muy importante por la producción de seda de hecho los españoles de hermes los hacen aquí en lyon y es una de las ciudades más grandes evidentemente de francia si no me equivoco la número 2 o la número 3 es súper bonito tiene una arquitectura que es más como sur de francia un poquito entre italiana evidentemente muy lejos de los edificios jamoninos de parís así que vamos a descubrirla un poco el día de hoy y nos vamos a ir a dormir y el día de mañana seguimos la ruta este es el bar del hotel donde nos estamos quedando el intercontinental tienen que ver este techo es absolutamente increíble era un hospital hasta donde entendí un hospital que fue uno de los más grandes de francia en la época ahí arriba de hecho hay un hay una placa en el nombre del hospital un poco para agradecer a toda la gente que apoyó financieramente este proyecto ok y esto es súper cool porque el hotel también es un centro comercial por dentro centro comercial restaurantes bueno el lugar es enorme de pronto les pongo en google maps lo grande que es así que tiene sentido que aprovechen el espacio miren estos campos de la banda que preciosos se ven increíble me encanta increíble esta vista así que ahora nos estamos acercando algo que es la ciudad bonilio corte pero el nombre real es god y es donde nos vamos a quedar entonces acabamos de llegar a nuestro hotel en la zona de gott bueno mi cabeza sigue siendo un gordos pero gott y se llama hotel boi anspa y es un hotel que ofrece toda la experiencia natural de la campaña francesa es súper relajado literal está en medio de la nada les voy a enseñar también la arquitectura de este lugar y por qué se llama boi que yo no lo sabía pero es una arquitectura muy típica de la campeona francesa pero se parece un poquito la mediterránea un poquito la italiana pero ahora les voy a mostrar rápidamente esta es la habitación está súper linda es en la vista está en juliana afuera y este es el baño yo no sé ustedes pero a mí siempre me afana los baños ver los baños de los hoteles tiene una tina increíble televisión ok casual y dos lavatorios con dos espejos y todo y evidentemente la ducha de este lado me encantan estos pisos me encantan creo que estoy un poco afanada bueno por algo si de dos años arquitectura lista para ir a la piscina pero vamos a intentar ver la vista desde acá un poquito y la banda por aquí pero no me atrevo a acercarme mucho porque aparentemente siempre está lleno de abejas y yo en este momento con mi bata no no quiero tomar el riesgo miren esta piscina temprada aquí dentro es increíble voy a meter un chacuzón porque ya como no vamos a caminar hasta el el pueblo tengo que tener cuidado donde estoy pisando porque si no me voy a romper la madre y esto es un poco el el encanto de la campiña en francia para allá y la luz al final del día debe ser increíble aquí está el mapa las instrucciones el camino por ahí podemos ver esto es súper bonito un poquito de arte por ahí solo para contarles que he venido a un lugar estoy en medio de copo y hay una música latina pero buenísima buenísima y que yo me siento como si estuviera en latinoamérica en medio del sur de francia bueno hemos venido a este lugar súper bonito que se llama la vestida de pierre el nombre está ahí y yo me he pedido una pizza y le han agregado jamón prosciutto merci beaucoup y bueno acá julian se pedió una pizza parma gin tonic pizza no sé si es la mejor combinación pero saben que la verdad es un fin de semana hermoso y es la primera vez que salgo de parís así que que sea lo que tenga que sea y bueno el día de hoy vamos a ir a ver la abadía de god que es súper conocida uy dios mío el sol me quemó ahí todo me rostizo la cara la abadía de god que es súper súper conocida y luego vamos a intentar ver unos campos de lavandas que como se han dado cuenta por los stories que he subido las lavandas son como que abundan en esta parte del sur de francia y son bueno nada muy famosos por eso hay hasta un museo de la lavanda o sea no se lo pierdan ok este es un poco la presentación de la abadía y obviamente hay un código de vestimenta nada de cositas cortas por favor ser indicaciones y silencio porque es un lugar de es un lugar de oración y ahí está esta es la jornada de los monjes en esta abadía se levantan súper temprano el desayuno antes de las 6 de la mañana misa mucha oración trabajo lectura espiritual obviamente y luego la cena se han dado este ipad con las instrucciones para poder visitar la abadía de esta manera está interesante porque aquí podemos ver cómo era en esos tiempos con los monjes y todo y aquí vemos evidentemente cómo se ve hoy en día están todas las explicaciones como esta abadía se especializa en lavanda tienen un montón de productos hechos de lavanda y productos de la Provence cremas, shampoos, esencias, aceites y encima con descuento aquí hemos llegado al segundo hotel en la zona, ¿cómo se llama? le mas desherbe le mas desherbe, así se llama el hotel y ha habido un pequeño drama porque la piscina, que ahora se la voy a mostrar que es fabulosa no nos podemos bañar, no se puede usar se puede estar alrededor de la piscina, como que tomar el sol y todo pero no te puedes meter a la piscina por órdenes sanitarias en esta región del prefecto, gobernador, no me acuerdo muy bien pero bueno, son órdenes como oficiales que la gente no puede usar la piscina en los hoteles y no sabíamos antes de reservar no sabíamos, así que nos agarró un poco de sorpresa pero bueno, a causa de eso y como que la chica del hotel vino la gerenta y todo y nos vio con cara de nos ofrecieron una suite un upgrade a una suite que ahora les voy a mostrar y estoy como que comenzamos el tour de esta habitación bueno, Juliana, ahí está ya bien instalado tiene como que primero esta salita con un montón de piezas de deco ¡ay! me encanta este sillón y esta lámpara la quiero para la casa miren qué bonita y con las mesas super design bueno, esta es como la sala con el televisor y todo aquí hay como que este es el baño más grande que jamás vi en mi vida o sea, imagínense esto, esto y todo este espacio es básicamente bueno, como en Francia alguna vez les comenté los baños están divididos como que en dos partes ¿no? donde la salle de baño donde te bañas y te maquillas y todo y te arreglas y aquí donde básicamente te sientas en el trono la habitación tiene un mural súper lindo de la Provence justo aquí bueno, está mi cartera que muy bien la dejé todo para prepararse un café la televisión esta lamparita hermosa la quiero, la necesito y yo que soy una fan de los espejos tienen que ver este espejo es absolutamente maravilloso con todos los detalles quiero un espejo así en Parisa no, está precioso aquí está la ducha una tina enorme para dos personas y el lavatorio aquí todos los implementos del baño otro espejo hermoso me encanta me encanta siguiente parada Rosillon que es ese pueblito que se ve a través de este vidrio súper cochino para allá nos vamos y aquí bueno hay campos de lavanda por todos lados literales impresionante ok de esto es lo que les estaba hablando de que aquí hay un montón de arquitectura realizada en ocre en esta piedra ocre que es típica de la región y la ventana súper roja no, pero esto es como una ciudad al modo bar ok acá vamos de terminar la ciudad de Ménard que está en una competencia si no me equivoco por ser una de las ciudades más lindas de Francia acá hay competencias por todo amigos no se preocupen fue un poquito emotivo en el sentido que bueno la abuelita de Julien de mi novio que la abuelita ya falleció hace un tiempo vivía también en un pueblito al sur oeste de Francia y muchas cosas que vemos en estos pueblos antiguos ahí le hacen recordar a a la campiña francesa donde vivía su abuelita este como que las calles lugares como donde la gente se reunía para para beber agua o para simplemente pasearse es como que lo noto que se pone como un poquito emotivo porque bueno bueno obviamente le recordaba a su abuelita porque como cuando era chico como que cinco meses al año se la pasaba en el campo en su casa y como que siento que cada vez que habla de eso como que le afectó se ve que le afectó mucho cuando ella cuando ella partió entonces para mí evidentemente es muy muy lindo y muy interesante ver todas estas cosas pero es interesante ver como para otras personas por ejemplo para él que es francés y ha vivido en este país toda su vida bueno casi toda su vida pero cuando era joven hay cosas que le traen muchos recuerdos y bueno también me hace pensar a mí me da un poquito de nostalgia los recuerdos que que tengo de Lima o de Perú o de Piura donde eran mis abuelos paternos que ya fallecieron ambos y y sí bueno ese es motivo de un otro vlog pero solo quería compartir estos pensamientos con ustedes ahora que acabamos de terminar esta ciudad porque ha sido una caminata así un poco nostálgica ok el día de hoy vamos a ir al pequeño colorado de Pichico Logado que es todo una unos acantilados de piedra roja que de hecho es una piedra con la que construyó vos y yo el pueblito que vimos el día de ayer y bueno estamos yendo un poco tarde la verdad porque hemos tenido un problema con la llanta que ya les voy a contar qué es lo que ha sucedido que es un poco peligroso en verdad lo que ha pasado pero bueno estamos yendo ahorita que son las 2 casi 2 de la tarde va a ser mucho calor pero bueno acá tengo siempre mi fiel sombrerito Panamá así que vamos a descubrir un poco esta zona el día de hoy cuál es el drama de la llanta escuché rápidamente el día de ayer nos metimos por un sendero súper súper estrecho con el auto que yo estaba segura que íbamos a rayar todo iba a quedar como un polo con la carrocería del carro y salimos intactos sorprendentemente brava Julian que sacó a relucir todas sus habilidades de Fórmula 1 pero el problema ha sido que hay como una hernia en la llanta ahorita les voy a mostrar y todo lo que he visto en internet y lo que la gente me ha dicho es que es peligroso si estamos en una ruta y vamos despacio no pasa mucho pero para salir a la carretera y volver a París tenemos que cambiar toda la llanta porque hay un alto riesgo que explote y literalmente reventamos en la carretera no sé si se llega a ver es como un grano literal como que hay un grano en la llanta que es como un bultito como una hernia y todo lo que he leído en internet es que es peligroso ir por ahí y sobre todo salir a la carretera con un bulto así así que bueno aquí comenzamos nos han dado dos dos como folletos que explican todo lo que es el colorado provenzal y lo que es bueno porque hay un museo evidentemente de lo que ellos llaman Massive des Ocres y eso va a estar interesante vamos a darle una chequeada aquí comienza la verdadera ruta a ponerse roja miren esta coloración y aquí de la nada se abren todos los acantilados rojos es totalmente impresionante o sea literal Gran Cañón bueno en verdad no Gran Cañón Colorado nomás porque Gran Cañón es como que de pronto un nombre muy grande para este lugar para este lugar ok hemos llegado luego de dejar Jucas que es donde estábamos en el último hotel Jucas hemos venido a San Remy que es otra pequeña ciudad esta de verdad es una ciudad no es un pueblito es como una ciudad ciudad de acuerdo al tamaño y la gente que hay aquí ahorita les voy a mostrar entonces estamos yendo al centro de la ciudad tenemos nuestro mapa que es interesante de San Remy es la ciudad donde vivió y pintó mucho Vincent van Gogh y vamos a también hacer una ruta donde él estaba viendo los paisajes y se inspiró así que vamos a explorar eso el día de hoy ok en este pueblito la gente claramente no no se apresura no se toma las cosas con prisa estos son los horarios de apertura es como de 10 a 12 y media y de 4 a 7 y media jueves a domicilio domingos lunes cerrado ese sonido viene de allá y estoy casi segura que es un loro porque si fuese una mujer me daría mucho mucho miedo todo esto es el centro histórico de la ciudad todo lo que les acabo de mostrar un poco las casas la arquitectura las tiendas el loro super extraño gritando como una mujer todo eso esta es la casa donde nació Nostradamus ese nombre le debe sonar a varios ahí dice astrólogo lo voy a hacer un poquito un zoom ahí dice astrólogo aquí nació el 14 de diciembre de 1503 Michel de Nostradam llamado Nostradamus astrólogo eso es lo que dice y acá hay una pequeña explicación no tenía idea que él era de aquí bueno la casa no es que sea muy impresionante la verdad pero bueno es como un lugar histórico esto es algo que yo no sabía pero esta pintura la noche estrellada que es la más famosa de Van Gogh es Saint-Rémy-de-Provence bueno ya no sé si estaré pecando ignorante mal pero la verdad que yo no lo sabía aquí les pongo Saint-Rémy-de-Provence 1889 está en este momento en el MoMA en Nueva York ok estamos viernes 26 de junio el día de hoy estamos entrando al pleno verano aquí en el sur de Francia y vamos a ir el día de hoy a nos estrellamos vamos a ir el día de hoy a Vaux-en-Provence que es una de las ciudades más bellas del sur de Francia de hecho está catalogada así y tiene unas ruinas con unas vistas realmente increíbles aquí hemos llegado al pueblito de Vaux-en-Provence vamos a dar una vuelta tiene una vista espectacular lo voy a mostrar ahorita parece un poco un paisaje alienígena no sé por qué bueno hay alguien con su piscina privada muy bien vemos todo el valle es súper bonito como cajas de música esto es algo que no veía como que hace siglos literal pero es súper simpático vamos a ver si puedo tocar una me da un poco de miedo a ver ahí hay una acabamos de encontrar esta tiendita y me he comprado un vestido porque me cagaba de calor espero en un ratito ay me moría de calor estaba con la verdad que no empaqué como que de manera muy consciente para este viaje pero me compré este vestido en ese momento yo les voy a mostrar el vestido un pantalón un top Julián me compré un sombrero una camisa un pantalón en una tienda de lino y algo en egipcio que estaba todo como a 25 euros cada pieza y yo era como que ¡ah! estos son precios que jamás vas a conseguir en París estamos aquí en la torre del castillo hay unas escaleras mortales que les voy a enseñar por allá que es más que el lugar no se hace responsable si te matas entonces bueno vamos a explorar un poco la vista ok estas son las 20 escaleras súper peligroso pero bueno hemos venido al Carré de la Lumières que es un poco la la misma el mismo show que hay en París pero este es en el sur de Francia ¡es aquí! ¡es aquí! Espero que les haya gustado este video En un pequeño road trip A la Provence De sureste de Francia Hay que ser específicos ¿Cuál fue mi ciudad favorita? De todas maneras yo creo que mi ciudad más favorita Fue Ronsillon La ciudad roja Con todos los ladrillos de ocre Luego, ¿qué fue lo más raro? Es el pájaro, es el loro gritando como mujer Luego, ¿qué monumento me gustó más? La abadía La abadía de Saint-Cenoc Fue la que me gustó más Con los campos de lavanda y todo Y aunque era muy chiquita para visitar De todas maneras fue lo que más me gustó De hecho, mi primera foto en Instagram Así que nada, les agradezco mucho por haber visto este video Cuéntenme aquí abajo en la lección de comentarios Que les gustaría ver la próxima semana Ahora de vuelta a París Les mando un beso Chao, chao